La Fiscalía de Veracruz que dirige el fiscal carnal del delincuente Miguel Ángel Yunes, Jorge Winkler, igual parásito fiscal carnal, acaba de publicar este comunicado sobre lo terrible que ocurrió allá en Minatitlán y esto que tiene conmocionada a la gente, un ataque brutal, una masacre terrible. Ellos dicen que van a hacer justicia, hasta cuesta trabajo hablar de este asunto, la imagen de ese bebé muerto, sus piecitos encima de quien aparentemente era su papá. Es muy difícil, complicado, es una imagen que vamos a tener mucho tiempo en la cabeza. Estos no, ellos el día de mañana van a regresar al trabajo como cualquier otro día y se van a pasear por las oficinas y van a esperar que les llegue el cheque de la quincena para seguir viviendo de la manera bonita que viven. Al final la violencia la padecen los jodidos, los ricos no, ellos tienen forma de protegerse. Total que estos delincuentes publican este comunicado y juran casi casi de rodillas que van a hacer justicia. Dice lo siguiente, investiga la Fiscalía General del Estado los homicidios en Minatitlán, se realizan dictámenes de balística para establecer el tipo de armamento utilizado. Qué ridículo, ¿no? La gente, fíjense nada más, la gente, yo creo que con los puros casquillos puede determinar qué tipo de armamento es. Esta es una tontería, esto es hacerse patos solos, en fin. Con relación al condenable y lamentable acontecimiento ocurrido en Minatitlán el pasado 19 de abril del año en curso, informamos lo siguiente. 1. Desde los primeros momentos, peritos adscritos a la delegación Surcoatzacoalco realizaron los peritajes de ley, asegurando el inmueble del lugar de los hechos y decretando las pertinentes medidas de protección. 2. Se recabaron 18 entrevistas a familiares y vecinos del lugar y se realizaron tres inspecciones oculares. 3. Se realizó el levantamiento de los cuerpos para posteriormente practicarles los dictámenes de la necropsia de ley, contabilizando hasta este momento un total de 13 decesos. 4. Bueno, en algún momento, hago un paréntesis, aquí se mencionó que fueron 14, pero ya he estado leyendo y no. Decían que habían sido 13 en el lugar y que una persona más murió en un hospital. No, esto no está confirmado, son 13 personas a las que asesinaron y no hubo una persona o alguna persona que muriera en ningún hospital. Son 13, 13, desgraciadamente 13. Se realizó el levantamiento de cuerpos para posteriormente practicarles los dictámenes de la necropsia de ley, contabilizando hasta este momento un total de 13 decesos. 4. Peritos adscritos a esta demarcación judicial realizan los dictámenes de balística para determinar el tipo de armamento utilizado. 5. Se han practicado pruebas de radiosonato de sodio, walker y de identificación pericial. 6. En coordinación, fiscales, peritos y policía ministerial agotan actos de investigación que conlleven al esclarecimiento del hecho, continuando con acopio de material audiovisual que pudiera ayudar a identificar a los presuntos agresores y se inspeccionaron todas las posibles rutas de acceso y salida. La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de brindar una procuración de justicia expedita para los veracruzanos y continuará realizando todas las investigaciones necesarias que permitan dar con los responsables de este cobarde hecho. Es, pues bueno, un comunicado muy al estilo de los gobiernos de siempre, ¿no? Esto no cambia en nada las cosas. Jorge Winkler es un parásito que está ahí en la Fiscalía puesto por el delincuente Yunes para que le limpie toda la porquería que hizo en los dos años que malgobernó el Estado de Veracruz. No se espera nada de la propia Fiscalía, mucho menos que vaya a haber una investigación y que puedan de verdad dar con los responsables al rato y nos presentan a tres, cuatro pendejos que agarren por ahí y los hacen pasar como los responsables porque son capaces de todo y más. Lo sabemos perfectamente. Desgraciadamente para estas familias que perdieron a algunos de sus miembros, la justicia es muy complicado que llegue y si llega de todas formas esto no remedia en nada la pérdida, ¿no? Lo que se aplaudiría de un gobierno, el caso de Cuitláhuac García y se aplaudiría en caso de una fiscalía y de, en fin, de todos los componentes, toda la estructura gubernamental en Veracruz, lo que de verdad se apreciaría es que no ocurrieran estas cosas. La parte más importante del tema de seguridad, la prevención del delito, esa pues no ocurre. No pueden salir ahora a decir que van a hacer las cosas bien y rápido y Cuitláhuac a decir que van a detener a los culpables y luego peleándose también, por ejemplo, con el delincuente Winkler. No, eso ya no sirve de nada. La labor más importante no la están haciendo. Tiene que haber un plan, un proyecto que cubra los tiempos, ¿no? Desde a largo plazo, a largo plazo esperamos cero delincuencia. A mediano plazo, pues una paz social que se sienta y donde las personas empiezan a recuperar las vidas normales que se tenían hasta antes de iniciada la guerra. Pero en el momento, hoy, mañana, tiene que haber alguna medida, tiene que haber algún tipo de trabajo para que a corto, a muy corto plazo, o sea, ya este tipo de cosas no ocurran. Y esto que les estoy diciendo a corto plazo ya se llama prevención del delito. Y no lo están haciendo. Aquí está la prueba. No, están trabajando. Este par, Cuitláhuac y Winkler, se la viven peleando. Tienen, desde que ingresaron al gobierno los de Morena, tienen pleito todos los días. Cuitláhuac no haya oportunidad para poder decir que es la fiscalía la responsable. Winkler no haya oportunidad para decir que Cuitláhuac no trabaja, que es un huevón y se la pasan así. Y así tienen, desde que empezó el gobierno en el estado de Veracruz, en este sexenio. Pues es una vergüenza. Esto no le sirve absolutamente a nadie, ni a la gente que vive en el estado de Veracruz, ni a los familiares de las víctimas de esta brutalidad en Minatitlán. Esto no sirve. Su comunicado de esta fiscalía lo pueden hacer rollito y ya saben por dónde metérselo. Porque no sirve de nada. A estas personas les cambiaron la vida para siempre. A los familiares de estas víctimas, de estos trece asesinatos. Y es terrible de verdad ver esa imagen de un niño y leer, por ejemplo, que incluso le dispararon a quemarropa. Es decir, lo quisieron matar. Que hubo tortura psicológica para obligar a las personas a ver cómo estaban matando a la gente. Eso es muy fuerte lo que pasó el día de ayer. Muy fuerte. Y desgraciadamente esto va a seguir pasando. Ya los que dicen, ya que venga la Guardia Nacional, por favor. La Guardia Nacional, bajo la forma en que la planearon, es decir, los miembros de la Guardia Nacional primeros, los que van a empezar con esta, pues ya están en las calles. Después van a contratar jóvenes, pero por lo pronto quienes van a conformar la Guardia Militar, pues van a ser los marinos, los guachos y los policías federales que ya tienen mucho tiempo en las calles, 12 años. Son ellos. Entonces no sirve absolutamente de nada que les pongan uniforme diferente. O sea, me suena tan ridículo que digan, ay, con que les pongan un uniforme gris bien bonitos, como los que enseñamos el otro día, y el escudo que diga Guardia Nacional. Ya con eso van a ser mejores y las cosas van a ser de otra forma. No, eso es pura basura, eso es demagogia. Ya hemos visto el resultado. Bueno, pues desgraciadamente esto se va a repetir. No va a haber avance en ese sentido. Yo estoy completamente convencido que no es así como tendrían que hacer las cosas. Se olvidaron de empezar por lo más importante, la limpia de las corporaciones. ¿Cómo es posible que quieran invitar o que vayan a llevar a la Guardia Nacional a militares o a marinos sin haber investigado si estaban, si tenían en el expediente alguna notita mala? No, son los mismos. O sea, los que sabemos que han ejecutado extrajudicialmente a la gente, torturado, secuestrado, son los mismos. Por ejemplo, ya para dejar el video, sobre los casos de desapariciones forzadas del año pasado en el estado de Tamaulipas, donde están involucrados los miembros de la Marina, 21 a 22 personas desaparecidas en un periodo de tiempo muy corto de una semana, y que se ha comprobado que fue la Marina quien los desapareció, y que incluso ha habido recomendaciones y ha habido jueces que se han pronunciado porque se lleve a juicio a estos delincuentes de la Marina. Bueno, de ellos no hay ninguno en la cárcel. ¿Qué garantiza que alguno de estos delincuentes no se vaya a meter a la Guardia Nacional? ¿Hay alguna garantía de que no vayan a entrar? Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Es muy grave, muy fuerte. Una tristeza lo que pasó en el estado de Veracruz, en Minatitlán. Tengo muchos compas aquí en la cuenta de Facebook, muchos, de Veracruz, y leer sus estados el día de ayer, diciendo tenemos miedo, ¿qué vamos a hacer? Estamos hartos de tanta violencia. Es verdaderamente triste, es muy triste. Por eso estas payasadas de comunicado dan tanto coraje. No necesitamos palabras. La gente de Minatitlán no necesita palabras. La gente del estado de Veracruz no necesita palabras. Necesita resultados. No necesitamos que condenen los asesinatos, insisto, como lo hizo Cuitláhuac García. Condenamos ya. No, a quien deberían condenar es a los delincuentes que cometieron esta masacre. A ellos sí. Pero bueno, ahí les dejo el video, compas. Saludos.